Dejate atrapar por el grupo que te llenará de amor Su música, su romanticismo, los han llevado a la cima del éxito Se enamoraron de un palco de alma, que noche y desnoche de un pasado Por esa viejo al centro y mi bandera, y aunque no hay deslente, no quiero amar Con pasión, entregarán su alma Te daría un abrazo, cada mañana Expresando todos los sentimientos en una canción Con el corazón de tapado, hoy me encuentro despedida Te pido que te lo lleves, quítame a ti la vida ¿Cómo eres tú? ¿Qué tal si tú ganas? Más de cuarenta años haciendo historia Hace un mes que no baile el muñeco Hace un mes Hace un mes que no baile el muñeco Hace un mes Aquí está una agrupación que desborda emociones Que hacen la diferencia Aquí están ¡Buenas noches! Saludos para todos con mucho cariño Desde Monterrey hasta acá ¡Wow! Tan lejos Pero vale la pena Esta noche vamos a cantar lo que ustedes quieran Todo lo que ustedes pidan De nuestro repertorio A ver si es cierto que se la saben A ver, amarito, ¿como por ejemplo o qué? ¿Cómo dicen? Si quieras ¡Hora hace un grito! ¡Cómo me duele! Y ustedes dicen Que no tomas el cerebro ¿Qué? Mis Así es Si quieras Como estoy Ahí me lo dicen todos Sabiendo Que no creen ¡Y no! Si quieras Como me duele Y no tomas el cerebro Mis sentimientos Si quieras Si quieras Como estoy Sabiendo Que no te tengo A todos Quisiera Que te metieras Un convenio Y pensamiento Para que te metieras Para que te metieras A este amor Como descarra Todo el tiempo Si quieras No te metieras Ay Ser con tu Enco de amor Y tan solo Regresente Yo Tu me sentieras Un convenio Si quieras Como Tu Como Por eso Me Su Quisiera Y Al Quisiera Porque Quisiera De Que Soy De Su Quisiera Si Quisiera Como Me Como Te Quisiera Lo Quisiera Para ti Mi amor Es mi querido El corazón De Liberación El corazón El corazón Quisiera El corazón Todo el mundo Cantando Con De Quisiera De De Quisiera Nosotros Sabremos Para Inicia Si Si Es Como Se Quisiera De Un Enco De Amor Quisiera no 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 sí no 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 Y si quieres cómo me duele, cómo me duele tu amor. A los enamorados, a los enamorados, a los enamorados, a los enamorados, a los enamorados. A los enamorados, a los enamorados, a los enamorados, a los enamorados. A los enamorados, a los enamorados, a los enamorados. A los enamorados, a los enamorados. A los enamorados. A los enamorados, a los enamorados. 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 Amorados. A los enamorados. A los enamorados. ¡Suscríbete al canal! ¡Es noche de amor! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, 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 oh, oh! ¡Arriba las mujeres! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Adiós! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Ahí está Juan, mira! ¡Ay! 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 ¡Ay!